Hola, hay que derrotar a este dragón. Hay que tirarle esas bombas primero para que derrotarlo. Le estoy quitando ayuda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un minuto, te queda un minuto. No, 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 no. No, 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 no. Ya no caigo. Podría que agarrar una segunda vez. Por última vez. Ya va a morir, ya va a morir, ya va a morir. Vale, vale. Ahora necesitamos irnos acá. A ver. Y ya gané. ¡Uy!